Es la prevención. Farmacia Romadecar siempre dijo, más vale prevenir que curar, es un consejo de Farmacia Romadecar. Y la verdad que en todas las enfermedades lo mejor es la prevención. Y más allá que esta enfermedad todavía no tiene una vacuna. Se habla de muchas cosas, ¿no? Que fue... hay muchos videos dando vuelta, ¿no? Pero todavía no tenemos una vacuna, entonces tratamos de prevenir. Sabemos que el coronavirus es el tema del momento, de que el virus no vive más de 27 grados centígrados. Nosotros acá en Misiones tenemos una temperatura muy elevada, que, bueno, gracias a Dios todavía hace calor, no se va a propagar tanto. Pero bueno, las personas también están previniendo, comprándose alcohol. Alcohol en gel y alcohol, en realidad el alcohol en gel lo que hace es permanecer un poquito más de tiempo en el lugar donde se aplica. Con el alcohol común también estamos desinfectando el 99% de las bacterias. O sea que con alcohol, el alcohol líquido también puede servir. Lo que sí es que hay que prevenir en cuanto. Ayer estuve escuchando una medida que tomó el gobierno misionero, que dice que suspende todas las agrupaciones de gente. ¿Qué tipo de actividades han suspendido muchísimos eventos a nivel provincial? Claro, porque como el virus permanece 12 horas, por ejemplo, en un metal, o también se contagia únicamente por secreciones, la mayor posibilidad es de contagiar en un evento, digamos, en una agrupación de gente. Entonces es por eso que se suspendieron. El nuevo saludo coronavirus que te dije de codito, porque en realidad son todas formas de prevención. Que uno, en este momento, como no hay una vacuna, hay que tratar de hacer esas cosas. Por ejemplo, usar los barbijos. Lo que nosotros no queremos es, en el caso que ingrese, de que no se reproduzca. Entonces todas esas medidas ayudan a que estemos tranquilos. Tampoco estar paranoicos, digamos. ¿La gente viene y consulta, hace la compra de barbijos, de geles? Generalmente sí. Nosotros, por ejemplo, el alcohol en gel ayer, digamos, en todo, apóstoles, digamos, estuvo desaparecido. El stock se eliminó. Pero tenemos el alcohol líquido, que también cumple la misma función. Y bueno, estuve escuchando de que el gobierno nacional obliga a todos los laboratorios a fabricar el alcohol en gel como para proveer a toda la población. Así que pienso que vamos a tener en disponibilidad. Hay algunas droguerías que todavía lo tienen. Se consigue a cuenta gota, pero se consigue. Pero la diferencia fundamental es el periodo de durabilidad en el lugar. Así que con el alcohol líquido también estamos cubiertos. Pero más que nada es el tema de no concurrir a lugares que haya mucha gente. Sobre todo las personas mayores, las personas que tienen algún tipo de enfermedad. Porque como yo digo, la enfermedad en sí es como una gripe. Pero si vos tenés alguna otra patología anterior, te va a afectar más. Es lo mismo que el dengue si vos tiene su síntoma, digamos. Es por otra cosa, digamos. Es por el mosquito. Pero le afecta a la persona que tiene las defensas bajas. Así que si, por ejemplo, evitamos los lugares donde haya mucha gente. Evitamos, o sea, alguna otra forma de contagio. Por ejemplo, de no cubrirnos en el caso de ir a visitar a algún enfermo. Todas esas cosas o cosas de prevención hacen a que uno pueda, digamos, no contagiarse.